de la obra denominada ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle Matamoros y Acapulco en el barrio de Playa Larga. Para ello, contamos con la presencia del doctor Adair Hernández Martínez, presidente municipal. Contamos también con la presencia de la profesora Gilberta Dolores Galvez, síndica procurador. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Simón González Rodríguez, regidor de obras públicas. Contamos también con la presencia de la profesora Guadalupe de la Cruz Manzano, regidora de desarrollo rural. Contamos con la presencia del profesor Prisiliano García Cándido, regidor de educación. Contamos con la presencia de la ciudadana Yumerli Ignacio Nejapa, regidora de equidad de género. Contamos con la presencia del licenciado José Luis Apresa Hernández, regidor de seguridad. Contamos con la presencia de la ciudadana Herminia Martínez Santo, regidora de pueblos originarios, desarrollo social inmigrante. Asimismo, contamos con la presencia del delegado del barrio de Playa Larga, el ciudadano Martín Reyes Garzón. También agradecerle la presencia de las distintas autoridades, delegados de la localidad de San Luis Zacatlán y directivos del ayuntamiento. A continuación, cedemos el uso de la palabra al delegado para dar unas palabras de bienvenida. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy toca inaugurar aquí esta calle por el presidente municipal. Bienvenidos todos. Me siento muy a gusto de que estén aquí con nosotros, que haya concluido bien esta obra y las que vienen estoy seguro que así será, porque en la presidencia municipal hay un equipo hasta ahorita yo creo eficiente, comandado por el doctor Adaira Hernández Martínez. Bienvenidos todos, amigos todos, siéntanse bien, esto es rapidito porque de por sí así se tiene contemplado para darle agilidad a todo. Les comento que no nomás es Playa Larga, son la mayoría, puedo decir que la mayoría de los barrios y colonias de aquí, de esta cabecera municipal. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, delegado. A continuación, se darán las metas realizadas en dicha obra. En el rubro de agua potable se colocó y se suministraron 121 metros cuadrados lineales de agua potable a base de tubo de PVC de 3 pulgadas. Se realizaron 19 tomas domiciliarias y se hizo la renivelación de 3 cajas de válvula. En el rubro de drenaje sanitario se relivelaron 3 pozos de visita. En el rubro de pavimento se construyeron 1163.62 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico con una resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se colocaron 1163 metros cuadrados de malla electrosoldada 661010. Se realizó la construcción de 323.34 metros lineales de guarnición de concreto hidráulico. Asimismo, también se colocó 323.34 metros de pintura en guarniciones. En resumen, esas son las metas de la obra. A continuación, le damos el uso de la palabra al doctor Adair Hernández Martínez. Gracias. Me voy a hacer para acá porque Blavi, ya sé por qué habla mucho porque está aquí en esta carpa que seguramente la mandó a poner expresa para este acto. Yo primero quiero pues agradecer a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Al Cabildo, que hoy está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. A todos y cada uno de los delegados de los diferentes barrios y colonias. De verdad que era importante que estuviéramos en estos actos porque es, como lo decíamos en la reunión anterior, quizá la comunicación lo más importante que ha faltado para que podamos externar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas de lo que está haciendo este gobierno. Y yo quiero, como decía el delegado Martín, lo vamos a ir mencionando porque vamos a ir a sus barrios y para no alargar esto, hoy me refiero al delegado de Playa Larga decirle que hoy venimos con un solo objetivo, entregar de manera formal la obra que esta administración hizo en el ejercicio fiscal 2022. Y quiero que se note que lo que estamos haciendo en esta administración es la obra que deciden los vecinos del barrio. Segundo, que es una obra que realmente sirva, que beneficie a los ciudadanos. Y tercero, quiero que noten que no hay un distingo, que no hay un señalamiento de si en esta calle vive el que nos apoyó o no nos apoyó. Aquí vive Luis Vargas, no le vamos a pavimentar porque seguramente no apoyó a este gobierno. No tiene nada que ver con eso. Al contrario, estamos totalmente comprometidos con un solo objetivo, que nuestro municipio, que nuestro pueblo avance y que se note que realmente se están invirtiendo los recursos en la obra que necesitan los barrios y colonias. Señor delegado, hoy entregamos como lo he dicho formalmente esta obra que sirva a los vecinos y la invitación como siempre es que la obra que ya es suya, pues la cuidemos, porque al final de cuentas es de ustedes. Entonces, señoras, señores, vecinos de Playa Larga, gracias por acompañarnos. Aquí está la obra y vamos a ir ahorita a dar el banderazo de la obra que se va a iniciar con este ejercicio fiscal. Muchas gracias, de verdad. Gracias compañeras y compañeros de esta administración municipal por la presencia que también es importante. Muchas gracias. Bueno, a continuación haremos el acto del corte de listón para que queden formalmente inaugurados los trabajos, el funcionamiento de la obra denominada ampliación de red de drenaje sanitario de la calle Matamoros y Acapulco en el barrio de Playa Larga. y a continuación haremos el acto del corte de la obra queiren mandato suicos, Tsara Governor Til Don A ver, en 3, 2, 1 A continuación, nos trasladamos a las calles Industria y Avanzolo Para dar el banderazo de inicio de obra Aquí viene A continuación, nos trasladamos a las calles Industria y Avanzolo